Hola vaqueros mi nombre es James Bucana Burns y en este video vamos a estar calificando las skins de diferentes aspectos que estaremos viendo en la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite Espero que les guste, no se olviden de dejar su poderoso like, un buen comentario de las skins, cual les gustó más y vamos allá chicos Y bueno chicos en octavo lugar tenemos la skin de cremallera de contención ya que siento que es una skin muy apagada, que no tiene colores, no es llamativa No hay algo que te llame la atención y además pues ni siquiera es animada, así que en octavo lugar dejamos esta skin Y en el puesto número 7 chicos tenemos a fase de pulso, esta skin que tampoco es animada pero si que es un poquito más llamativa que el puesto anterior Con lo cual se adelanta un puesto más y la dejamos en el número 7, es azulita con gris pero tampoco hay mucho que ver En sexto lugar vaqueros tenemos a llamarada láser, esta skin que también es sin animación pero que ya tiene un poquito más de adornos Tiene unos cuantos colorcitos más así que ya esta skin en lo personal me agrada un poco más que los puestos anteriores por eso queda en número 6 En el puesto número 5 chicos tenemos a Filo Imaginado, esta skin que si que es animada pero casi no se alcanza a percibir Y además de que es de contraste muy alto, negro totalmente con amarillo así que me gusta más y creo que llama mucho 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 más la atención Y para entrar de lleno chicos a las skins animadas tenemos en cuarta posición Abductores Esta skin que si bien es animada no tiene tantos colores llamativos que ver a comparación de sus contrincantes que vamos a ver en los puestos siguientes Por eso queda en cuarta posición Y bueno chicos ahora si viene lo chido porque en tercera posición tenemos a ZYGGY O bueno eso dice el traductor ZYGGY ZYGGY Y es que esta skin es de las más llamativas que existen en esta temporada ya que es verde con color azulito así super chingón Y tiene un montón de cosas que van cambiando alrededor de su skin la cual lo hace muy llamativa y atractiva de ver Pero mira nada más cosa bien hecha, cosa hermosa ya que en segunda posición tenemos flujo de lava Esta skin super animada, reactiva o como quieras decirle pero que a lo lejos es de mírame a huevo y no me dejes de ver Porque llama la atención a distancia esta muy muy perra y es que toda la skin literalmente esta moviéndose Y ahora si que si pueden admirar esta gloriosa skin, portal de Rick y es que no me digas que no te encanta Esta super perra y si no has visto el portal de Rick te dejo por aquí una imagen Para que veas a lo que se refiere pues la skin, a que en que se esta basando Y vamonos con las estelas vaqueros, propulsores de descenso En lo personal estas estelas me parecieron las más aburridas y apagadas de toda la temporada Creo que parecían que fueron más que de relleno que otra cosa Pero bueno por eso quedan en quinta posición y vamonos con la cuarta chicos Fue un poco complicado decidir entre la cuarta posición y las otras tres primeras porque están muy chingonas Pero bueno lamentablemente inversión quedó en puesto número 4 Y es que la verdad es que esta estela está super suculenta, no me lo van a negar Está muy bonita también pero las que siguen están mucho mucho más perrísimas Cuarta posición para inversión Y dejamos a ecualización luminosa en tercera posición Está muy chida también, es que es super difícil elegir entre estas estelas La verdad que esta temporada metieron estelas muy chingonas Y en tercera posición estamos con ecualización luminosa Muy muy bonita la verdad Algo que me super encantó es que ilumina varias zonas del personaje Cosa que otras estelas no lo hacen Y bueno chicos en segunda posición he decidido dejar abducción Esta estela la verdad que está super perra Y es de las primeras que se desbloquean en el pase de batalla Me gusta mucho el efecto que hacen los mini platillos voladores Están chidos la verdad Además de que también iluminan al personaje La silueta la iluminan de un color azul Me gusta mucho, tiene muchas animaciones alrededor Así que bueno en segunda posición Y bueno chicos tenemos en primera posición a la estela llamada Farrago La verdad que me super encantó Es la que he usado en toda la temporada si no me equivoco Y es que está super chida, super colorida Ahí combina un montón de líquidos acuosos Super coloridos con un montón de stickers De todas las temáticas alienígenas De las mochilas, de todo un poco Una revoltura de todo un poco y eso me gusta La verdad que esta super perra Fue la preferida para mí Y espero que ustedes me dejen en los comentarios Cuál es la que ustedes están utilizando Y bueno vamonos con las skins de personajes En el puesto número 9 tenemos a Quimera Una skin que personalmente no me gustó para nada Aparte de que tienes que estar jugando para conseguir objetos Para poderla personalizar No me parece muy atractivo Que digamos además de que la skin está fea Y pues no está tan chida No creo que valga la pena perder tanto tiempo Para personalizar una skin que no me gusta Y en octava posición chicos Tenemos a Soleada Otra de las skins más raras que salieron en esta temporada Y que en lo personal me parecieron super sencillas Que no tienen mucho que ver Y que pues no me llaman mucho la atención Fue esta Así que por esos motivos la dejo en el puesto número 8 De las skins de personajes chicos Una de las skins más olvidadas a mi parecer De esta temporada es la de Joey Que no la he visto en lo personal a nadie Nadie, nadie en toda la temporada Así que bueno F por Joey Pero bueno en lo personal la dejo en el puesto número 7 Porque me gusta un poquito más que la de Soleada Pero bueno En sexta posición tenemos el cambio de piel de Joey Que en realidad creo que es una de las skins que más va a usar la gente Ya que es llamativa, es colorida No es la mejor Pero sí que es mejor que los tres puestos anteriores Así que por eso queda en sexta posición En quinta posición tenemos a ZYG O eso dice también el traductor En lo personal es una de las skins que me gustó Y a la vez no me gustó Está bien Pero a la vez está un poco extraña Y me recuerda a un personaje de Ben 10 Por eso queda en puesto número 5 En la mitad de lo bueno Y la mitad de lo malo Así que quiero saber que opinan ustedes sobre esta skin Déjenmelo por ahí abajo en los comentarios Y vamos con la cuarta posición de este ranking Y ahora sí entre lo mejor de lo mejor Tenemos a la doctora Sloane En el puesto número 4 De toda la bola de skins super perrísimas Tiene estilo Le echa ganitas Y es que me gustó un montón Desde que la vi en los teasers O en los trailers De la temporada 7 De este capítulo 2 de Fortnite Uuuuh En tercera posición Tenemos a Rick Sánchez Una de las skins protagonistas de esta temporada Y es que todo mundo trae a Rick Sánchez Rick Tóxico El Rick Dorado de colores El Rick Arcoiris Así que no voy a negar lo mucho Que me guste este skin Pero La dejo en el puesto número 3 Porque Aún así no fue Mejor que las que vienen A continuación Me gustó mucho Tiene lo suyo Pero me gustaron más Las siguientes Pero mira nada más Al Gojimon En puesto número 2 Y es que esta super skin Me pareció De las más perras De esta temporada Una skin super infravalorada Que mucha gente no utilizó Que están desperdiciando Este super estilo Que tiene este super Bad Bunny Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? En lo personal Me encantó un montón Desgraciadamente A esta super temporada También llegó Una super skin Y esta es de Superman Una de las mejores skins Que metieron en esta temporada A mi me super encantó Y es que yo amo a DC Comics Al igual que Marvel Me encanta Superman Me encanta Batman Así que En especial para mi Esta skin Sería la ganadora De skins de personajes De esta temporada 7 Del capítulo 2 De Fortnite Y para no alargar chicos Tanto esta sección En las mochilas Vamos a dejar Compuesto número 1 Al robot de mantequilla Que sería la Mochila principal De Rick Sanchez Que también me super encantó Es super animada Y esta muy 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 chingona Así que te invito A que me dejes en los comentarios ¿Cuál fue tu mochila favorita De esta temporada? Para ver quién concuerda Contigo en los comentarios Y quién está en desacuerdo Nada más no se me agarren A chingadasos Y bien chicos En la sección de picos Tenemos a Erradicador De la I De la OI En lo personal No me gustó para nada Este pico Ya que pues es super sencillito Nada más una espadita Y un cuchillo Que no tiene mucho que ver Así que lo dejamos En sexta posición Y avanzamos con el siguiente chicos Y bien chicos En quinta posición Tenemos a Motodaga De Zaygu Que tampoco me gustó Mucho que digamos Tiene movimiento Tiene un buen color Pero la verdad Que no me llama mucho la atención He visto mejores Así que vamos con la cuarta posición De una vez por todas Ok vaqueros Y en cuarta posición Tenemos a Gatanas tostadas Un par de cuchillitos Super dorados Con un buen color Cuchillos o dagas Pero me gustaron un montón Porque me recuerdan A los que utiliza Loki Así que por eso Nada más les damos La cuarta posición Y vamos con el siguiente Y bueno chicos En tercera posición Ya con los mejorcitos picos Tenemos el rompetraste Es uno de los picos Que se desbloquean En las primeras etapas Del pase de batalla En lo cual me encantó Porque está muy pere Y la verdad Que se disfruta traerlo Tiene un sonidito Super chido Y la verdad Que da gusto Dar unos madrazos Con él Corta que corta Y no es cuchillo Pues no Es un hacha Y es la de Gujimon Este super pico Que me encantó Sencillo Elegante Sirve para lo que es Así que en especial Lo dejamos en el puesto Número 2 Porque me gustó Un montonazo chicos Y ahora sí que sí Vaqueros En el puesto número 1 Morty Cabeza de martillo La verdad que este pico No lo tengo todavía Pero me gustó un montón Está un poco gracioso La verdad No lo voy a negar Pero está muy Muy chingón La serie de Rick and Morty Arrasando con toda la temporada 7 de Fortnite Chicos